El maestro Chacho Ábrego Muy bien, muchas gracias por sus piropos, no hay para tanto conmigo Bueno, quienes hemos escuchado la música de Tarragó siempre veíamos Chacho Ábrego al lado de tantos temas ¿Quién será Chacho Ábrego? Y hoy es un orgullo poder llevar su palabra a la provincia ¿Me ha conocido usted? Lo conocíamos Maestro, bueno, tantos temas y tantos caminos transitados ¿Me nombra alguno de esos temas para que la gente me podre? Bueno, los más conocidos son, por ejemplo, el Engarronado, Mil Petillos Macetas Por aquí y por allá, Gineteando en el 25 Y tengo tantos, otros, sí Estamos produciendo siempre con Vega, también ahora casi siempre porque fumo junto A veces lo solo, pero tenemos temas nuevos, muchísimos temas nuevos ¿Usted es oriundo de la provincia de Entre Ríos? Oriundo de Victoria, Entre Ríos De Victoria ¿Y cómo se conocieron con Tarragó? Bueno, a Tarragó lo conocí en el año 47 que yo me vine a Rosario Me fui de Victoria a Rosario A, como quien dice, a buscar nuevos horizontes Sí, sí Y justamente paraban en la pensión en Rosario Y eran de Victoria Y ellos eran muy amigos de Tarragó Siempre sabía ir ahí Y entonces, digo, chulo, quiero conocerlo Porque yo toco la música de que era pibe Quiero conocerlo, digo, a Tarragó Yo era chaval mellero, ya viejo se puede decir Yo tenía en ese tiempo 22 años Pero de 10 años yo tocaba Andaba siempre por ahí en el campo En los bailes del campo, tocando Quiero conocerlo, digo, sí, cómo no Esta noche, en ese tiempo, tenía al finado Ese Emilio Chamorro Tenía una pista en Rosario De la mala ranchada Ahí tocaba a Tarragó Estaba contratado en ese tiempo Tarragón daba en sus principios, obvio Era peón todavía en Tarragón Trabajaba con Chamorro Y Tigarrillo también estaba con él Y bueno, me llevo a esta gente y me presentaron Tarragón era un muchacho muy accesible Yo decimos amigos Yo todavía andaba vestido de paisano De botas coloradas, me acuerdo Hasta la rodilla, por ver, lo embache Y le cayó bien el tipo que me vio Que era un paisanote, le cayamos bien Nos hicimos muy amigos después de eso Hicimos muy amigos, después yo me fui a Santa Fe Pero siempre seguimos cosechando esa amistad Venía por ejemplo de Santa Fe, me iba a Rosario A visitarlo, andamos, nos íbamos, tocamos en la radio Sí, cuando yo venía, ya nos juntábamos Tenía siempre alguna actuación por ahí Ya me llevaban, ya íbamos juntos a tocar por ahí Y así, nos hicimos muy grandes amigos Pero en el tiempo, hasta empezamos a grabar discos juntos Claro, él era el capo del disco El que estaba contratado por eso Me aprendía también con él Porque a mí me gustaban las obras que yo hacía Sin duda Han quedado en el oído la gente Y les han gustado mucho Han gustado mucho además que se grabaron con él El estilo de él Con su estilo tan particular El estilo de él entonces Porque él me dice Bueno, sí vamos a grabar esto Pero tenía que adaptarlo al estilo Este, el estilo mío, claro Como que estaba tocando él Exacto Que me comprende Y así Y así me cultivamos una linda amistad Y al mismo tiempo Hicimos alguna producción En chamamé Y divulgamos chamamé Y gracias a Dios Con piezas que de mucho éxito Han tenido Han sido grabadas por multitud de conjuntos Sí, por todos los conjuntos Se ponen casi todos Salvo algunos que se creen muy delicados Quieren tocar más fino Que estos son chamamés muy macetas Dicen que se sabe Y bueno, ahora con don Gregorio La Vega Que es otro artífice de todo esto Juntos por mucho tiempo Sí, ya hace 17 años Estamos juntos También Después que falleció este muchacho Tarragón Yo seguí grabando con Bea Pero no integré el conjunto enseguida Porque yo tenía otro conjunto Lo toqué en el salón del final de Tarragón Y toqué 15 años Con un conjunto propio mío Porque después yo me vine a Rosario Porque después me vine en el año 52 a Rosario Y ya me quedé Sí, quedé por ahí Me quedé por ahí cerca Porque yo tenía ahí Yo tenía ganado Ganadero Esto un poquito a todo En serio Y después de ahí de la ida Me cruzaba los arroyos Me cruzaba el Paraná Para ir a tocar por Tarragón Cuando salía fue el avión Que venía a Entre Ríos A cualquier otra parte a tocar Y tocaba en un salón Allá estaba estable Y dice Tienes que venir Vos a tocar acá Porque vos más o menos Me haces el estilo mío El parecido Entonces Yo quiero que quede uno Que haga bailar la gente Cosas que no me extrañen tanto a mí Porque no, no me van a dejar ir Todo el que acá dice Así que si iba afuera él Y me llamaba a ver de la ida Y no, a cabalos Con el acordeón por delante Con el parronario Me azotaba el Paraná Como que él dice A tocar a Rosario Bueno, le entusiasmo de uno No, no se recorra Maestro Yo no le quiero quitar más tiempo Sí, no Así es muy amable, señor Por favor Quiero que me digan finalmente Bueno, qué ha recogido En todo este camino De chamamé De amistad Y de cultivar lo nuestro Bueno, hay muchas amistades Gente así como usted Amable Que se ofrecen Con toda sinceridad Con una amistad Que le ofrecen espontáneamente Tengo muchas amigas Esa es la cosa más linda Y económicamente Algo también me ha radicado En fin No me quejo No, me ha dado millones Pero me ha dado satisfacciones Por lo menos Para comprar un kilo de hielo A veces me ha dado Maestro Gracias Un honor Y que sigan transitando Este camino Por muchísimos años ¿Cómo es su nombre, señor? Fabián Maya Desde Maipú Provincia de Buenos Aires Mocerca de Mar del Plata Desde allá nos hemos venido Bonaerencia, mío Bonaerencia Y un poco chamamésero También tocó en el acordeón Sí Los polinos Que muchas amigas Un Bonaerencia Se toca el chamamés Pero es bárbaro Es una música Que uno lleva muy Muy profundo Se le pega No, no, no 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 No, no No, no No, no Bueno, no Bueno, señor Muchísimas gracias Por su amabilidad Y a sus órdenes En cualquier otra oportunidad Que nos encontremos Entonces Muy amable, maestro Muchísimas gracias Y a sus órdenes 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 Se vio el paraje espinillo en esas frías mañanas A soga frente a la escuela humilde como tu calcas Cuantos niños escueleros acercaste hasta las letras Y hoy hasta tu nombre olvidan Solo te dice el maceta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!